Muy bien, 8.38 de la mañana. Bueno, esta semana ha sorprendido quizás a muchos que pensábamos que son ya enfermedades erradicadas la información en donde el país confirma registro récord de contagios de sífilis. 40% aumentaron, ¿no? Dice, con tanta información que hay, ¿qué está pasando? La verdad es que es un dato a tener en cuenta. Mabel Rivero es la jefa del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Llano y docente de la Cátedra de Clínica Ginecológica de la UNE. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Doctora, ¿le llamó la atención el dato, la cifra, o ustedes lo vienen viendo en los hospitales, en las consultas de este aumento de esta enfermedad? Bueno, en realidad llama la atención la noticia, pero es cierto, nosotros hace rato que estamos con aumento de los casos, aumento de los casos, sobre todo yo estoy en el área de la maternidad, del hospitaliano, y hemos visto en los últimos años un aumento de los test positivos para sífilis en las embarazadas. Y también vemos casos de aumento en la sífilis congénita, ¿verdad? Que es cuando no hay una falta de tratamiento o un tratamiento inadecuado durante el embarazo y lo cual eso llega a una sífilis congénita. Claro. Antes, porque todos damos por sentado que sabemos qué es, ¿nos puedes de manera sencilla explicar qué es sífilis y cómo se contagia? Bueno, en realidad la sífilis es una de las enfermedades de transmisión sexual que consiste en una enfermedad que se da por etapas, que a veces es asintomática, por lo cual eso también es un problema a veces para la consulta. Y es una enfermedad que comienza en una primera etapa con un chancro, o sea, es una úlcera que se produce en los genitales o en la región de la boca, y que este chancro, esta úlcera, se cura espontáneamente y no duele. Y a veces ese chancro no se ve. Entonces eso es lo que hace quizás que no se consulte. Y luego pasa una etapa, que es la etapa sistémica, y que fácilmente es diagnosticable a través de la serología, que es la BRL, ¿verdad? La más conocida. Pero ya no tiene básicamente síntomas o clínicas. Y después puede seguir afectando la parte cardíaca o a la parte del encéfalo, ¿verdad? Ah, esa es la situación más grave, digamos, el estadio más grave. Exacto, que es ya la etapa terciaria. Entonces es una enfermedad que muchas veces es asintomática o que simula también otras enfermedades. A veces uno tiene un rash generalizado, algo de fiebre, como una alergia, y eso puede ser un síntoma de la sífilis, ¿verdad? Pero uno puede pasar espontáneamente, y entonces no se hace el diagnóstico. Por eso es tan importante hacerse regularmente la serología para sífilis. No solo para sífilis, también para las otras ITS, ¿no? ¿Y esto? Como ser, por ejemplo, la hepatitis, la serología para hepatitis. Pero en el examen de rutina, ¿no? Que siempre uno dice, bueno, una vez por año hay que hacer un laboratorio de rutina. ¿Está incluido esto, esta serología que está explicando, o uno la tiene que pedir? En general a veces no está incluido. Claro, porque la mayoría de las veces no está. Uno se va y yo quiero, va el médico y dice, yo quiero que me haga un chequeo completo, el chequeo anual, y en el laboratorio no piden. Sí cuando, sí en durante el embarazo, pero después en el resto, a menos que uno pida, no está como de rutina. Bueno, esa es una de las estrategias que debería encararse, ¿verdad? Que incluso en el último Congreso de la Sociedad de Infectología se lo ha planteado. O sea, tiene que haber una integración de todos los servicios de salud contra las ITS. O sea, ante cualquier consulta, no solo por chequeo, sino por otra causa que lleve a esa persona una consulta médica, debe hacerse un testeo de todas las ITS. Y no solo a esa persona, sino también ofrecer a su pareja el testeo. El testeo de hepatitis, el testeo de VIH y el testeo de sífilis. Ahora, doctora, ¿qué nos está pasando también como sociedad? Porque digo, a principio de año hubo otro dato también que alertaba sobre el crecimiento en los contagios de VIH. Ahora este dato respecto a la sífilis. Ambos coinciden tal vez en un mismo factor, que es el no cuidado, digamos, el no uso, por ejemplo, del preservativo, donde otra vez aparecen los prejuicios como fundamento y en muchos casos la cuestión económica a la hora de adquirirlo. Y ahí otra vez plantear, digamos, qué hay que hacer respecto de esto. Bueno, justamente, creo que quizás en las campañas se han quizás disminuido y entonces hay que insistir con esto. En las campañas para incentivar el uso del condón, del preservativo, de los métodos de barrera y también ese tema de la integración, integración del sistema de salud con otros lugares y específicamente creo que con la educación. Este tema de romper las barreras de solo, este tema de estar la salud dentro de los hospitales o dentro de los centros de salud, ¿no? El salir e integrar la educación a la salud. Yo creo que ese es algo que todavía está, que se realiza, pero no de manera sistemática. Y por el hecho de que sabemos que los jóvenes consultar no es fácil. Ellos no consultan habitualmente a los centros de atención. Entonces hay que salir, buscarlos, incentivar la utilización del preservativo, también ofrecer este tema de los test, saber que hacerse una DRL es algo fácil, algo rápido y hoy tenemos el acceso también a las pruebas rápidas. Así que el punto creo que pasa por la descentralización, ¿no? La integración de la salud a la comunidad, mucho más de lo que se hace, porque se hace, pero no quizás de manera sistemática. Doctora, muchas gracias. Muy amable ha sido. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, la doctora Mabel Rivero, que es jefa del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Llano, docente de la Cátedra Clínica Ginecológica de la UNES, quien hablaba con nosotros confirmando que, si bien por ahí el porcentaje y los números llaman la atención, ellos sobre todo desde la maternidad ven el aumento de casos de mujeres. Un proceso de gestación. Detectan, claro, que ahí sí te hacen estos estudios que deberían ser de rutina, cuando estás embarazada sí te hacen los estudios para ver si te dan una enfermedad. Es obligatorio. Y en bebés que nacen. Tenemos una entrevista, pero ¿es obligatorio para que te otorguen la libreta sanitaria para atender en un comercio? Sí. Ah, lo de las enfermedades. Ahí sí. Allí es obligatorio. Pero tendría que estar incluido, me parece, ¿no? Cuando vos te vas a hacer un laboratorio, ¿no? Todos los años, viste, te dicen, haces un laboratorio, querés saber cómo está tu colesterol, cómo está el azúcar y todo eso. Ya tendría que ser, ya de rutina, hacer todos estos chequeos que se hacen en el mismo análisis de sangre. Yo entiendo que no están incluidos porque son cuestiones íntimas. Entonces, si vos no lo haces a pedido, se entiende, el médico no se puede, no te puede, digamos, decir, pero ya está. O sea, ¿qué es peor? Que tengamos, en el año 2024, este aumento de casos de una enfermedad que se pensaba erradicada. Bueno, 8.46 de la mañana. Nos visita en Estudios del Diputado Nacional. Gracias.